Cata, por muchos años, muchos, muchos años, toda tu vida entregada al Cruz Azul y eres campeón del Cruz Azul. Gracias a Dios, estoy muy contento, muy feliz. 15 años de percibir mi sueño, el apoyo de mi familia fue muy importante para todo esto y creo que gracias a Dios se me dio. Oye, Catita, Chuy Corona te dice 20 para acá para levantar juntos la corona, referentes de Cruz Azul indiscutiblemente, personajes muy importantes que han vivido momentos duros, pero ahora que viven momentos de gloria. Sí, gracias a Dios nos tocó levantar la copa, tanto como él como todo nuestro compañero hemos pasado malos momentos, más que nada creo que este torneo él y yo, creo que todos ustedes lo sabían y siempre hay que decirlo, hubo gente que me tiró mierda, me tiró, pero yo no juzgo a la gente, salí adelante, el apoyo de mi familia y gracias a Dios está el resultado. Tremenda perseverancia, Cata, siempre estando ahí en las buenas, en las malas, en las peores que ha vivido la máquina, ¿cómo sientes este título? ¿Ya te cayó el 20? Toda esta gente coreándote. Estoy feliz, feliz, como lo decía un ratito, tengo que disfrutar este momento porque es inexplicable, mañana ya es otro día, ya se olvida, creo que disfrutar el momento porque durante 15 años trabajé para esto y agradecerle a toda mi familia, a toda mi familia que está en Chiapas. Tengo que nombrar a todos, bueno, en la camino para atrás, cada Laguna Oaxaca, Barrio de la Soledad, a todos los que saben que estuvieron conmigo en todo el momento, gracias. Preséntanos a tu familia, Catita, por favor. Mi niña, Juliana, la más chiquita. Muñeca. Matías. Julio el Mayor y mi esposa Priscila. Muchísimas felicidades, de verdad. Gracias. Tienen que estar muy orgullosos de Cata, por supuesto, ¿no? Pris, muchísimas felicidades, siempre ahí, siempre una, otra final, pero siempre presente. Así es, así es, ya fueron muchas, pero llegó cuando tenía que llegar, cuando Dios, así lo quiso. Pues muchísimas felicidades, mi Cata, disfrútenlo, pero en serio. Muchas gracias. El Cata lleva quién sabe cuántos años en México y sigue con tono chapaneco. Y no se le va a quitar, mi querido Cata. Felicidades. Felicidades, muchas gracias. Felicidades.